¿Ya? Vale. ¿Eres un amante de la moda? ¿Sucumbes a las tendencias de las marcas? Ay, perdona, no estaba mirando a la cámara. No estaba mirando a la cámara, estaba mirando al centro del móvil, no sé por qué. Bueno, llega para todos los apasionados del maquillaje un curso. Un curso con el que dejarás de ser un aficionado para convertirte en un profesional. Desde siempre nos ha importado nuestra estética, nuestra estética, nos ha importado cómo nos hemos visto estéticamente. Y desde hace más... Estoy medio nerviosa, ¿qué es el móvil? Creo que es. Y desde hace más de una década, este concepto genera miles de trabajos. Si este es tu mundo, puedes formar parte de él convirtiéndote en una maquilladora profesional. A manos de profesionales cualificados y experimentados. No solo aprenderás cada una de las tendencias de maquillaje históricas, sino que lograrás captar lo que pide el cliente. Además de las habilidades y conocimientos necesarios para crear tus propias tendencias. Lograr un maquillaje... Espera. Propias tendencias. Adaptar el maquillaje a los diferentes estilos y modas y los mejores trucos del maquillaje. Desde nuestro material de estudio, multiplataforma, lo que quiere decir que puedes llevarlo donde y usarlo cuando quieras, podrás profundizar en este mundo para convertirlo en tu pasión, en tu profesión. Contamos no solo con un periodo de formación, sino que también con prácticas profesionales. Que te mostrarán las diversas salidas laborales, tales como centros de estética... Estoy metida.